Hola, en este video les voy a enseñar a hacer una tabla de información para eventos online que comúnmente se utiliza en los foros. Un amigo mío de Facebook, Michel Ramos, me pidió que le explicara cómo se hacía. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ir a Archivo, Nuevo, o presionamos las teclas Control-N. Le vamos a dar de tamaño una anchura de 800 píxeles por 600 píxeles de altura. Aquí en el contenido de fondo, por defecto viene blanco, vamos a elegir Transparente y damos OK. Ahora vamos a elegir la herramienta Rectángulo Redondeado, que se encuentra comúnmente, se muestra en el menú lo que es la herramienta Rectángulo. Si dejas presionado, se va a abrir el submenú, y aquí puedes elegir la herramienta Rectángulo Redondeado. En Radio, aquí en esta parte de arriba, le vamos a poner que sea de 10 píxeles de radio. Y aquí en la pestañita esta la vamos a abrir. Y vamos a configurar que sea de tamaño fijo, de 13 centímetros por 9.1 centímetros. Y simplemente en el escritorio damos un clic de esta forma. Tomamos la herramienta Mover, para posicionarlo, enseguida vamos nuevamente a tomar la herramienta Rectángulo Redondeado. Igual abrimos las opciones. Y ahora le vamos a dar, de ancho le vamos a dar 9. Y de alto le vamos a dar 0.88. Tú puedes hacer las medidas que tú quieras, pero estoy tomando estas para el ejemplo, ¿ok? De esta forma. Y le vamos a cambiar el color a blanco, dando doble clic aquí donde está esta área. Donde está el cuadro negro. Le damos doble clic. Y elegimos el color blanco. Ok. Tomamos la herramienta Mover. Y lo movemos ahí más o menos. Ahora presionando la tecla Alt. Y jalando con el ratón. Vamos a duplicarlos. De esta forma. Vamos a hacer 9 de estos. Listo. hemos creado los 9 enseguida vamos a seleccionar todos los rectángulos blancos por ejemplo elegimos este y nos vamos hasta este presionando la tecla shift y damos clic para elegir todos aquí en opacidad le vamos a dar un porcentaje de 40% enseguida vamos a darle un color degradado al rectángulo de fondo aquí donde está la FX aquí abajo en el panel de capas los estilos de capas vamos a dar un clic y seleccionamos superposición de degradado en ángulo le vamos a poner un 0 y aquí sobre el degradado vamos a dar un clic tú puedes usar los colores que tú quieras te voy a enseñar cómo cambiarlos a este cuadrito al nivel de color le vamos a dar doble clic para elegir el color voy a elegir por ejemplo aquí un azul oscuro más o menos damos ok ahora el cuadrito blanco le damos doble clic y voy a elegir y voy a elegir este solo un poco solo un poco de degradado damos ok este también damos ok y aceptamos también en este otro ahora vamos a hacer los textos vamos a tomar la herramienta texto yo voy a escribir los que me pidió Michelle que llevara tú puedes poner los que tú quieras dos clic y el primero va a ser nombre del evento la vamos a pasar hasta arriba y le vamos a poner de color blanco dando clic aquí donde dice color o también desde aquí arriba vamos a elegir color blanco con una fuente areal que es la más común que todo el mundo tiene ya tú le pones tu estilo ok tomamos la herramienta mover y nuevamente como hicimos con los con los rectángulos vamos a presionar la tecla alt y jalamos aquí donde está la letra T vamos a dar doble clic para editar el texto aquí va organizador nuevamente la tecla alt y jalamos te lo vuelvo a explicar nuevamente aquí en el donde está la letra T damos doble clic para editar el texto ponemos fecha yo voy a pausar el video para poner todos los datos este y terminar el video ahorita regreso bien ya que tenemos los textos ahora falta adornarlo un poco para ello yo tengo aquí unas imágenes que recorte y que tú puedes posicionar por ejemplo así otra a esta capa la vamos a duplicar igual presionando alt y jalando y aquí en los cuadros de transformación estos cuadritos das un clic y le vamos a ordenar voltear horizontal y validamos aquí en este icono o damos enter esta capa la vamos a poner aquí abajo ponemos ahí y en el panel de capas la vamos a pasar por debajo de todo que esté encima del del rectángulo oscuro el de fondo y le vamos a dar una opacidad de 25 por ciento ya solo basta poner aquí por ejemplo el texto botón eventos hacemos más grande la duplicamos online y listo ya solo falta guardarla como png ah pero antes vamos a reducir un poco el espacio con esta herramienta recortar o presionando la tecla C vamos a recortar lo que es el el área de trabajo que queda aquí más o menos y damos enter ahora si nos vamos a archivo guardar para web y dispositivos obviamente que la imagen así queda muy algo grande quizás aquí en el tamaño de imagen tú puedes cambiarlo por ejemplo que quede a 450 digamos y en las opciones de formato elegimos png 24 para que no tenga fondo y damos guardar y listo de esta forma ya tenemos una tabla de información que espero les sea de utilidad yo soy Dani Saavedra mejor conocido como Yanko Cero y espero que te haya gustado este tutorial nos vemos en la próxima y no te olvides de visitar mi blog que es yankocero.blogspot.com hasta la vista